En directo, el Tren de la Tarde transmite la ceremonia de entrega de los premios Balón de Choro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta gala de los premios Balón de Choro. A lo mejor del fútbol criollo. ¡Hola Lilianita! Buenas tardes, un placer estar en los premios con más galas del fútbol mundial. Veame eso, veame, uy, veame eso, uy, pero qué rico, vinieron casi todos en chanclas. Seguridad, seguridad, por favor, hágame el favor y dejen de entrar a esos señores. No, 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 no estaban en la plaza de Bolívar. No, ellos no estaban con Petro, esos son los jugadores del Huila. Hombre, déjenlos entrar. Juego limpio, por favor, celachos. Y aquí vamos con nuestra primera categoría, la selección ideal guadaña de Choro. Y los ganadores son Gerardo Bedoya, María Baré Verac, Mario. ¡Marío, Mario! ¡Qué belleza, como están bien escritos! Y el Chicho Serna fuerte, el aplauso, señores. ¿Qué opinan de este galardón? ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Adiós, hermano! Bravo, yo le dedico este premio a mi gran gurú, mi inspiración. Manolito, bájale a eso, hombre. Yo le dedico este premio a mi gran gurú, mi inspiración, mi motivación para jugar cada domingo y hacerme sacar roja. No es el triunfo para Eduardo Pimentel, ¿no? Manolito, bájale a eso que después nos hace chocar acá en el tren, profesor, para ver sus palabras. Bueno, pues, ¿qué haces con el conocimiento de trabajo que hice en la cancha junto a ese gran compañero que fue donde me meted? Y me da que me estén dando este premio porque en la teleprometría solo recibo regaños de este bajar aviso. ¡Chicho, felicitaciones para usted también! Me siento feliz porque, pues, al fin y al cabo valoran lo he hecho en Argentina, donde pensioné más futbolistas que el Seguro Social, Gaucho. Y sigo mi legado en Medellín, educando miles de niños a través del fútbol en mi linda escuela. Lleva una zancadilla en tu corazón. Gracias. Señoras y señores, con ustedes la siempre bella Andrea Serna. Hola, ¿qué ha habido? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Es un placer estar con esta cantidad de galas en la entrega del Balón de Choro 2014. Y vengo a presentarles el premio para el Llorón de Choro. Y el ganador con un 90% de los votos es para Giovanni Hernández. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Diga algo que estamos en el aire, Giovanni. Sí, gracias, mami. Es un placer seguir siendo el Llorón de Oro del fútbol colombiano. Luego de tantos partidos de eliminatoria donde me descongelaba la nivera yendo al estadio. Todas las veces que armé pataleta porque no me gustaba el técnico de mi equipo. Y las huegas de hambre que armaba cuando no me subían el sueldo. Hoy, todos esos frutos con este premio. Y gracias, mami. Ahora brindamos a la salida, mami. ¡Ay, qué lindo! Y por fin para... ¿Listo, mami? Papi, qué gracias. Y por fin para entregar el premio Balón de Choro con ustedes el único, el genio, el insoportable José Mourinho. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! No quería representar a Mourinho, ¿no? Mi hija, para afuera, afuera de acá que yo pedí fotos primero con Mourinho. Ay, tranquila, Lili, cálmate un poquito. ¡Tancharra! Haciéndome que armar la la... ¡Tancharra ni que nada! ¡No, déjeme al lado de Mourinho! ¡Yo quiero fotos con Mourinho! ¡Fuego, fuego, fuego limpio, por favor, señoras! ¡Adelante, profesor Mourinho! Disculpe, los premios Balón de Choro no existen. Y el Balón de Oro tampoco existe porque nunca me nombran como el mejor técnico del año. Cuando cada año revoluciono fútbol como los dueños del balón. ¿Y sabe quién tampoco existe? ¿Quién? ¿Quién? Que no le he hecho la culpa al periodo por estar de mal genio. Todo el mes no existen. Bueno, que siga el profe Leónel Álvarez para presentar al ganador del premio Balón de Choro. Profe, adelante. ¿Pero qué le pasó? ¿Dónde compró ese smoking? No, papito. Figurate que este es el smoking que usó Leónel Messi ayer en Zurich. Ahí en el Balón de Oro. Me llegó de esta madrugada para expresar eso Palmira. Y bueno, no. El premio Balón de Choro de esta temporada es para... A ver, a ver, miramos... Adamel Falcao García. Estuve llorando por el documental de cada herencia. Ni porque me van a hacer una novela. Ni porque Dominique no me deja dormir desde hace tres meses. Lloro porque también me merecía el premio al llorón de Choro. Pero ganarle a Giovanni Hernández era casi imposible. Tranquilo, Falcao. Bueno, les agradezco por este galardón. Gracias a esto. Es lo más cerca que he estado de Mourinho. Me lo encontré saliendo del teatro cogiendo buceta rumbo al aeropuerto. Y bueno, valoro mucho este premio porque jugando en el Mónaco solo voy a ganar jugando golosa con Dominique. Gracias, gracias. Gracias, compañero. Y hasta aquí estos premios. Balón de Choro a lo mejor del fútbol, creo yo. Buenas tardes. No se muevan. Gracias. No. No.